¡Ajá! ¡Move! ¡Boost! ¡Woo! Ok, déjame de las pazuas, hay que irmo a ver si hay. Sáquenle, va a darle sacando alrededor, venga. Sáquenle alrededor. Súba después. Sáquenle. Yo ya acomodése. Yo voy. Ok, ok. Vamos a ir calmadito. Un buen paso y que no asuste nada. Sí, 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 sí. 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 Tengo algo en él. Sí, ya tenemos algo en él. Sí, sí, sí. Gracias, sí. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los niños?